La familia del fútbol, sobre todo el hincha pirata, que va a tener que repensar para el próximo partido. Fútbol de pasión, top es pasión. Presenta la jugada top desde 2 a 1 de Guachipato sobre Coquín Murido ante 6.238 espectadores. Sí, nos vamos al minuto 38, la salida siempre pulcra y limpia desde Castellón. Y acá veríamos, no es cierto, la participación importante que tuvo Martín en este primer tiempo. Se la entrega a Clif Martínez, que la devuelve perfecto al espacio. Va el puntero, gane spin, línea de fondo, centro hacia atrás y ya se venía ubicando Palmesano, que con un toquecito se ubica de mejor manera, Mendel en Peine dejando totalmente fuera de acción a Diego Sánchez. Ahí está la jugada perfecta de Manuel, ese pase, línea de fondo también, lo viene escaneando atrás. Brian Palmesano, control y remate, lo tenía visto, lo tenía listo, hacia dónde rematar el hombre, el número 10 de Guachipato y nada que hacer, decíamos Diego Sánchez en portería. Tuvo muchos problemas, Messina, en el primer tiempo de la marca de Cris Martínez. Y justamente por ahí fue que el equipo de Gustavo Álvarez empujó de manera muy buena. Primer tiempo del puntero izquierdo, mejor. El del número 10, Brian Palmesano. Ahí está la jugada, está muy tapado de todas formas. Sánchez, que está muy bien agazapado, pero no logra intuir dónde va la pelota de ese hombre que mira al cielo. Minuto 60 ya metidos de lleno en el segundo tiempo. Recuperación absoluta, lo vamos a ver ahí. De Cabral en la salida, que después sería tremendamente importante. ¿Por qué? Porque ya estaba Farfán en ese sector, no tuvo que hacer nada, no tuvo que ajustar las líneas Rubén Farfán, el número 17, porque de borde interno dejó absolutamente fuera de acción a Gabriel Castellón, que venía saliendo ahí, venía ubicándose, pero nada que hacer, nada tampoco Nicolás Faeza, que no alcanzó a volver. Había ingresado en el segundo tiempo, Cabral, y fue tremendamente importante justamente para esta asistencia. Se veía bien en el segundo tiempo para el equipo de Coquimbo, tras la intervención, diría yo, de su mejor hombre en este encuentro. El número 17, Rubén Farfán, definió de muy buena forma, pero minutos más tarde vendría esto. Saque lateral, nuevamente recepción para el hombre más importante del encuentro, vaya en palmesano, y venía apareciendo Jimmy Martínez, que le pega con la mollera hacia atrás, y dejó totalmente fuera de acción a Diego Sánchez. Venían cerrando la línea varios hombres ahí. Fíjese, la pelota no alcanza a salir, ya lo vimos, Joaquín Gutiérrez hacia atrás. Control orientado, Jimmy Martínez ingresando, habilitado absolutamente. Tac, mollera, y nada que hacer Diego Sánchez. Esa pelota es muy difícil para el portero, porque viene retrocediendo, está debajo los tres postes, y no sabe intuir dónde va a salir la pelota, a pocos metros. Acá la gracia de Jimmy Martínez, la gracia de que un volante mixto aparezca solitario en el área contraria. Acá lo podemos ver. Tac, toque preciso, alguien la toca ahí, pero de todas formas el golpe es para Martínez. En minuto 80, ya ha ingresado varios cambios para el equipo de Fernando Díaz. Spring nuevamente, como toda la tarde, de Rubén Fanfán. Pelota al piso. Parragués trata de ubicarlo en el trasector, pero la pelota le sale casi donde estaba Castellón. El Búfalo con su cabezazo. Minuto 85, y un hombre que había ingresado recién. Maxi Rodríguez, lo hicieron empezar para que hiciera goles, pero defendió, y este también vale Orlando como un gol, prácticamente en la línea. No hay nada que hacer de abrir Castellón en esta. Siguió la secuencia de la jugada, su espalda no tenía nada que ver en aquello. 90 más 6, ya el partido se iba. En el área, la presión constante de los dos centros delanteros, Parragués y Holgado. Se anticipa Rodrigo Holgado a Sepúlveda y cabezazo. Llevemente desviado, de manera caprichosa, en el poste de Gabriel Castellón. Brazos al cielo. La pelota no quería entrar, no quiso entrar para el equipo Coquimbo. Seguía el encuentro, y los tres puntitos para el sur. 12 puntos en línea, Gustavo Álvarez. La segunda victoria de Maxi Paton de Coquimbo unido. Mismo resultado de la gallana sobre la Unión Española, y también de Coquimbo ante Curico. Fútbol Espasión, Top Espasión, presentó las jugadas top de este partido.